El Don del Espíritu La efusión del Espíritu Incluso en una época o durante muchos años se hablaba de bautismo en el Espíritu Santo Ese término se puede entender bien, pero también se puede prestar a confusión Entonces casi que se prefiere ahora más hablar de efusión del Espíritu Santo Derramamiento del Espíritu A ver, recordemos un poco cuál es el recorrido que hemos hecho en estas predicaciones Llevamos cuatro, esta es la número cinco y última En primer lugar hablamos de lo que significa la sanación en un sentido profundo y trascendental La sanación es la reconquista Dios retoma lo suyo Nosotros somos de Dios porque Él nos ha creado Nosotros somos de Dios porque Él nos ha redimido Y nosotros somos de Dios porque Él quiere habitar en nosotros Pero hay una realidad destructora, una realidad seductora y maligna que se llama el pecado El pecado para hundir sus tres uñas en nosotros Pues se aprovecha de algo que Dios puso en nosotros Dios puso en nosotros el anhelo del bien y de la felicidad del infinito Entonces el pecado hunde sus garras en nosotros Valiéndose de tres uñas que son Lo rápido Lo fácil Y lo intenso Entonces el pecado te promete Mira yo te voy a dar El bien que tú quieres Y te lo doy rápido Te lo doy sin esfuerzo Yo te doy el bien que tú quieres Y te lo doy fácil Y te lo doy intenso Y a medida que esas uñas Esas garras del pecado se entierran en nuestro ser Quedamos aprisionados Y quedamos heridos Y quedamos debilitados Y quedamos maltrechos Pero entonces viene un proceso de sanación Que empieza precisamente con la persona de Jesucristo Jesucristo es aquel que viene a restaurar Aquel que viene a sacarnos de ese engaño Y ese es el proceso de sanación En las siguientes dos charlas o dos predicaciones Hablamos de cuál es Digamos la estrategia del enemigo Frente a la sanación Es decir Esto es una guerra Y eso debe tenerlo muy claro todo cristiano Estamos en guerra Y esa guerra implica Que entonces en el plano personal Somos heridos en la fe, la esperanza y el amor Esa fue la charla de la fe, la esperanza y el amor Y ahí nos referimos A las heridas típicas que tiene la fe en nuestro tiempo Que es el divorcio entre lo existencial y lo ¿Y lo qué? Y lo doctrinal De modo que hay algunos cristianos Que tienen muy claro el catecismo Y muy claras las ideas Y muy claros los estudios Pero tienen muy poquita experiencia de amor Muy poquita experiencia de gracia Le encuentran muy poco gozo Muy poco sabor Y sin el sabor y sin el gozo Muy difícil Muy difícil caminar Por la senda cristiana Entonces está herida nuestra fe Otros en cambio Tienen Un gran deseo de experimentar el bien Y de sentirse bien Y de estar a gusto Pero tienen muy poca doctrina Y eso nos está sucediendo ahora Por eso hablamos de la importancia De mejorar nuestros caminos de formación Sobre todo con la meditación de la palabra de Dios Pero la esperanza también está herida Y ahí fue donde hablamos de las instituciones Las instituciones Las instituciones son la apuesta que hacemos hacia el futuro Institución sobre todo es el sacerdocio En la iglesia católica La iglesia no puede mirar con esperanza al futuro Si no tiene sacerdotes Por eso tenemos un deber muy grande aquí en Chile De orar y declamar provocaciones sacerdotales abundantes Generosas y santas Pero las demás instituciones también Y ahí hablábamos de las instituciones De la misma renovación carismática Y de la necesidad de fortalecer las instituciones Con nuestra propia generosidad Y luego hablamos de la crisis del amor Y la crisis del amor es que todo se vuelve Un puro sentimiento, una pura emoción Pero las emociones vienen y se van Sobre esa arena movediza no se construye nada Necesitamos claridad sobre el amor Como búsqueda del bien del otro Ese es el amor del que nos habló Cristo Cuando por ejemplo dijo amor a los enemigos Esa fue la segunda predicación En esta segunda predicación como ustedes ven Estamos refiriéndonos al ataque del enemigo Frente al que ya lo ve cristiano Frente al ya cristiano Ataques en la fe, la esperanza y el amor Luego nos referimos en la tercera predicación A los ataques que tienen los grupos humanos Por el solo hecho de ser grupos humanos Todo grupo humano tiene que manejar unos recursos Entonces con facilidad se presentan peleas Y se presentan tensiones en el manejo de los recursos Todo grupo humano tiene un mundo de afectos Afectos que van desde lo más elemental Me cae como bien, me cae como mal Hasta lo más profundo Siento que tal persona es que me gusta, me fascina Creo que me enamoré de ella Desde lo más leve hasta lo más intenso Los grupos humanos tienen Una realidad que se llama un mundo afectivo Y en ese mundo afectivo suceden muchas cosas Desde las personas que tienen una gran sensibilidad Yo les hice toda la demostración De como eran las personas Que tienen una gran sensibilidad Son personas que tienen un dolor muy intenso Todo les duele Y van por la vida Ay, solo Dios sabe Solo Dios sabe Lo que me ha sufrido Porque nadie ha sufrido como ella Pero también hay otras personas Que lastiman sin darse cuenta Hay personas que son agresivas Incluso sin saberlo Entonces todo ese mundo afectivo Y luego Está el tema de las decisiones Los proyectos y el poder Para recordar esos tres ejes Utilizamos las tres palabras Típicas de los votos que hacemos a los religiosos Pobreza, castidad y obediencia Como un modo de recordar Que esos son los tres ejes Esas tres palabras funcionan ahí De un modo mnemotécnico Esa fue la tercera predicación Fíjate entonces Que los ataques en la fe, la esperanza y el amor O los ataques en los tres ejes Son ataques del enemigo Para destruir al que ya es cristiano Luego en la cuarta predicación Comentamos que es lo que Cristo hace Lo que Cristo hace es manifestar el amor Mostrar el amor No hay amor más grande Que dar la vida por el amado Por el amigo No hay amor más grande que ese Entonces buscamos En las páginas de la escritura ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor extremo? Y el amor extremo lo encontramos en tres momentos Los tres momentos son Eucaristía, cruz y efusión del Espíritu Y nos hemos referido a la Eucaristía y a la cruz En la Eucaristía Porque ahí el Señor dice Tomar y comer Esto es mi cuerpo Comer Ese es un amor muy grande Comer Es Dios dándose el alimento En contraste con los ídolos muertos En contraste con la aspiración de los demonios En contraste con los dioses falsos Que han tenido también los indígenas Porque todos esos dioses se alimentan De lo nuestro y se alimentan De nosotros El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Nos alimenta a nosotros Y esto es absolutamente único Entonces así hablamos de la Eucaristía Pero lo más bello no fue hablar de la Eucaristía Sino adorar a la Eucaristía Que regalazo es que nos dio Jesús Se sintieron amados por Jesús en la Eucaristía Uno que otro se sintió amado ¿Quiénes? Se sintieron amados Nos sentimos amados Por Jesús en la Eucaristía De una manera maravillosa Única Como sólo Él ama Y luego mencionamos la cruz La cruz Lugar supremo de donación Mencionamos la importancia De ese momento Porque ese es el momento En el que el príncipe de este mundo Es echado fuera Y entonces mencionamos Cómo en la cruz Es donde está nuestra radical liberación Y cómo en el despojo total de Cristo Es donde está ese amor Que verdaderamente Es motivo de confianza y esperanza Esas han sido las cuatro predicaciones Aquí resumiditas Sencillas Para que tú vayas llevando el hilo Y para que tú tengas muy claro Qué es lo que te vas a llevar a la casa Fíjate que yo pude resumir Esas cuatro predicaciones Sin utilizar ningún papel Aunque es muy bueno Los que han tomado apuntes Pero también es importante Que fortalezcamos nuestra memoria Para que tú lleves También a tu lugar De oración A tu hogar A tu sitio De vida y de trabajo Estas enseñanzas Nos queda la última Y la última se refiere Sobre todo a la difusión Entonces vamos a hablar De la importancia De esa difusión del Espíritu Eso es lo que vamos a hablar ahora Y vamos a hablar Un número de razones Por las que La difusión del Espíritu Es indispensable En la vida del cristiano Porque cada una De esas razones También nos va a ayudar A entender Por qué tenemos Que clamar Al Espíritu Santo Clamar Para que se haga presente Entre nosotros Clamar Para que su vida Llegue a ser nuestra vida Vamos a ver Cuántas razones Nos resultan Empezamos Por las tres Más sencillas Las tres Más sencillas Tienen que ver Con nuestro Mundo De necesidades Y de propósitos Y de proyectos La primera Razón Es esta Mira Sabemos que Tenemos que cambiar Sabemos que Necesitamos cambiar Sabemos que Hay cosas que Deben mejorar En nuestra vida Pero ¿Qué es lo que Yo realmente Necesito? ¿Cuál es Mi necesidad Más profunda? Varios autores Sobre todo Psicólogos Han comparado La mente humana O el corazón humano O la existencia humana Con lo que sucede En el mar Sabemos que En el mar Pues entra La luz del sol Pero entra A unos metros ¿Cuántos metros? Eso se puede discutir Depende de muchos factores Pero en general Se dice Que después de unos centenares De metros Sencillamente No Hay Más Luz Del sol Es decir Es decir Que hay Luz Esa luz Que es lo que Uno alcanza A conocer De sí mismo Esa luz Es la luz De la razón Es la luz De las fuerzas Humanas Esa luz Alcanza a ver algo O sea O sea El océano Eres tú Tu corazón Es ese océano Y a través De la luz De la razón Como la luz Del sol Sobre el océano Tú puedes ver Un poquito De tu propio ser Tú puedes ver Un poquito De tus razones Un poquito De tus temores Hay preguntas Que tú puedes responder Sobre ti mismo Pero resulta Que la vida humana Está llena De misterios Que nos sobrepasan Es fascinante Estudiar este tema Incluso desde el punto De vista De la ciencia Hoy los científicos Al estudiar El cerebro humano Hablan De cómo el cerebro Ha tenido Como una especie De evolución A lo largo De los siglos Y hay estratos Hay niveles Muy profundos Del cerebro humano Y en esos niveles Más profundos Nosotros nos parecemos Al comportamiento Que tienen los reptiles Y de hecho Hay quienes dicen Que esto tiene que ver Con la teoría De la evolución Yo no entro En esos detalles Pero aquí se habla Entonces Se habla del cerebro Reptil Imagínense O sea que Usted y yo Tenemos cerebro reptil Pues a ver Tenemos varios cerebros Estos son como capas Y hay una capa Profundísima Que es el cerebro Reptil El cerebro reptil Es el cerebro Que tiene que ver Con los impulsos Vitales Más profundos Más difíciles De gobernar Más difíciles De esconder Por ejemplo El cerebro reptil Tiene que ver Con la supervivencia Tiene que ver Con el alimento Tiene que ver Con el apareamiento Tiene que ver Con la sed Y el descanso Las cosas realmente Más profundas De nosotros Y esos niveles Tan supremamente Profundos Nosotros no alcanzamos A conocerlos En realidad Por ejemplo ¿Qué pasa Cuando a una persona Se le descuadra Se le daña algo En esas profundidades De la mente? ¿Por qué? Por ejemplo Yo les doy Estos ejemplos Es para que ustedes Vean la inmensa Complejidad Que tiene la vida Humana Porque a veces A uno se le olvida Ese detalle Miren ¿Por qué por ejemplo Hay personas Que tienen una fascinación Por la muerte? Esto no me lo estoy inventando Es verdad Hay gente Que tiene una fascinación Por la muerte Y hay personas Que tienen como Una especie De atractivo Hacia su propia muerte Es una cosa Que uno diría Es como pecaminosa Es como demoníaca Pero probablemente Tiene también Una raíz Orgánica Ideológica Y neurológica Hay personas Que tienen una compulsión Una necesidad Como una especie De sentido De fracaso Y de tristeza Muy profundo Y resulta Que cuando les estudian Eso Encuentran Que tiene una conexión Con su cerebro Es un tema Apasionante Pero también Un tema Muy turbador ¿Cómo es eso Que el cerebro Se puede dañar En esos niveles? Porque uno entiende Que si una persona Se dio un golpe Y a raíz De ese golpe Quedó ciego Uno dice Ah bueno Se le dañó La parte del cerebro Que tiene que ver Con la vista Pero es que parece Que el cerebro Tiene que ver Con todo Por ejemplo Con esos niveles Entonces hay personas Que tienen una tendencia Y una fascinación Hacia la muerte Eso es muy difícil De estudiar Es muy difícil Y hay científicos Que dedican Toda su vida a eso Y parece que Casi solo Rasguñan el misterio Porque nos estamos Moviendo en esas Aguas profundas Donde ya la luz No entra tanto Es muy difícil Saber lo que sucede ahí Otro ejemplo Hay personas A las que les Resulta Relativamente fácil Ser fieles En el amor Hay personas Que tienen Esa característica Parece que Como norma general Resulta Más sencilla La fidelidad O más frecuente La fidelidad En las mujeres Que en los hombres Por no decir La frase contraria Que es más antipática Los hombres Son más infieles O somos Más infieles Bueno Bueno ya eso En sí mismo Es mentiroso Pero resulta Que se ha encontrado Que hay una cantidad De mujeres Un porcentaje De mujeres Para las que Resulta Increíblemente Difícil ser fieles Lo sufren Terriblemente Tanto que Cuando las costumbres Sociales Cambian Muy fácilmente Este tipo De mujer Tiene una tendencia A la promiscuidad Es muy fácil Mirar a la persona Desde fuera Mirar a esa mujer Desde fuera Y mirarla Con desprecio Y decir Esta si es mucha Mujer suera Por no decir Otras palabras Pero resulta Que estudios recientes Demuestran Que algunas De esas mujeres Con una Tendencia Fortísima A la promiscuidad Y con una incapacidad Para fijar su afecto En un hombre Algunas de esas mujeres Presentan ciertas Mutaciones En sus genes Y parece que Hay ciertas Mutaciones Genéticas Que hacen Que unas personas Sean más Propensas A la promiscuidad Y a la infidelidad Incluso si se trata A mujeres Es un pensamiento Que no lo deja Uno tranquilo Oye Y entonces Yo que llevo En mis genes Entonces Que tal Que yo tenga Genes De no se que Es algo difícil Las tendencias Egoístas No le vamos a echar La culpa A todos los pecados A los genes ¿No? Pero las tendencias Egoístas La búsqueda De los vicios Eso tiene Raíces genéticas También En mi familia Por ejemplo Tenemos una característica Yo diría Casi todos Casi todos Tanto por rama Paterna Como materna Con algunas excepciones Y es que La mayor parte De nosotros Tenemos una cierta Disposición orgánica Que hace que Muy pronto Se sature El organismo Y sienta fastidio Frente al alcohol Con lo cual Les estoy diciendo Que si yo Por ejemplo Y esto no es Ningún mérito mío Yo por ejemplo Jamás Me he emborrachado En la vida Jamás Pero eso no es Mérito mío Es que el alcohol Muy rápidamente Se me vuelve Una especie de veneno Que me fastidia El paladar Y ese es un asunto Genético De mi familia En cambio Parece que Hay otras personas Que tienen Una capacidad De procesamiento De los azúcares Del alcohol Y un gusto Por las sensaciones Del alcohol Que hacen Que esa persona Tenga gran gusto En emborracharse Y gran facilidad Para emborracharse Y gran capacidad De recuperarse De una borrachera De una ebriedad Entonces Tú ves a dos personas Y uno resulta Que nunca se ha emborrachado En su vida Y otro resulta Que tiene que batallar Y batallar Y batallar Por vencer el alcohol Y cualquiera diría ¿Qué meritorio El que nunca se ha emborrachado? No hay ningún mérito Yo por lo menos Nunca he creído Que tenga ningún mérito Por eso Es un asunto Que está en mis redes Es que no me gusta Para mí es Yo puedo tomarme Un vaso de cerveza Por ejemplo Sobre todo Si hay sed Me puedo tomar Un vaso de cerveza Pero para mí Por más caliente Que esté el clino Por más sabrosa Que esté la cerveza Y la cerveza No es el licor Más fuerte Para mí Tomarme dos cervezas Empieza a ser una tortura Nunca en mi vida Me he tomado tres cervezas Y no tengo Ningún mérito en eso Esto no es ¡Ah! Pero qué virtuoso El padre El padre no es Ningún virtuoso Sencillamente Mi organismo Tiene esa característica Entonces fíjate Nuestros organismos Nuestros genes Nuestras familias Nuestras historias Son increíblemente complejas Y los científicos Tardarán todavía siglos Si la humanidad Dura siglos Porque parece que Se acaba este año El mundo Pero si la humanidad Todavía va a durar Unos cuantos siglos La humanidad Tardará siglos Todavía en descifrar Secretos genéticos Y secretos De lo que sucede En las primeras etapas Del nacimiento Oye ¿Qué sucede Por ejemplo Cuando uno está En el vientre materno ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede Cuando una persona Entra A existir Por supuesto En el vientre De la mamá ¿Y qué sucede Cuando esa mamá Al enterarse Que está embarazada Lo primero que hace Rechazar ¿De qué modo Afecta eso al niño? ¿Qué sucede Si todos Estaban esperando Un niño Ay, es una niña O lo contrario Esos rechazos ¿De qué manera Afectan? ¿Eso ¿Qué produce Dentro del ser humano? Toda esta lista De preguntas Y de enigmas Que te estoy comentando Es para decirte Que en ese océano De él Y corazón humano Hay demasiada Profundidad Que desconocemos Y demasiada Profundidad Que parece Que nunca Conoceremos Completamente ¿Qué efecto Tiene una idea Dentro de una persona? Cosas tan sencillas Como esta Hay gente Que dice Que esta bebida Internacionalmente Conocida y vendida La Coca-Cola Tiene el éxito Que tiene Por una cuestión También relativa A los genes Es algo Supremamente Extraño Que muchos De ustedes Habrán experimentado Tú tienes Un niño Un niño De 3, 4, 5 años Un día Cuando el niño Tiene por ejemplo 7 años Por hacerle un regalo Lo llevas A este restaurante Que utiliza bombas De colores Amarillas Y rojas Globos De colores Amarillos Y rojos Ese restaurante Se llama McDonald's Y tu niño De 7 años Prueba por primera vez Una bebida fría Carbonatada Con gas Llamada Coca-Cola ¿Qué sucede Dentro del cerebro De ese niño Que la próxima vez Que vuelven A ese lugar Otra vez Quiere Coca-Cola? El cerebro El organismo La mente Es increíblemente Complejo Increíblemente ¿Por qué Algunas personas Cuando reciben Un rechazo Toman una actitud De combate Mientras que Otras personas Cuando reciben Un rechazo Toman una actitud De derrota Este es otro Misterio Muy grande Hay personas Que han pasado Por una pobreza Estrechísima Y después De salir De esa pobreza Han visto Que la fortuna Les sonríe Y han visto Que su cuenta Bancaria Crece Y dos personas Que han salido De la misma casa Del mismo barrio Y de la misma pobreza Cuando llegan A tener dinero El uno Toma una actitud Yo voy a ayudar A los pobres Porque yo sé Lo que es eso Y el otro Toma otra actitud Esos tales Pobres Que se quieblen La espalda Como la quebre Que sepan Lo que es bueno Unos desarrollan Solidaridad Y compasión Otros desarrollan Dureza ¿A qué se debe eso? Les cuento otro experimento Y no nos demoramos más Con este tema Pero es para que veamos Cómo es de complejo El ser humano Y por qué realmente Necesitamos Más Que esa lucecita Tenue Que llega al océano Pero que muy pronto Nos deja oscuras Otro experimento Que se volvió famoso Toma unos niños A veces se hace Con varios niños Al tiempo A veces se hace Con un niño A la vez Entonces Vamos a ponerlo De esta manera Sentamos a cinco niños De cuatro años De edad Todos aparentemente En una condición Semejante Y les ponemos Delante Algún caramelo Algún dulce Algún chocolate Que se sabe Que le fascina Hay unos chocolates Que llaman Trufas Las trufas A muchos niños Les gustan las trufas Entonces tengo aquí Niño A B C Y D Y frente a cada niño Una trufa Lo que los niños No saben Es que los están Filmando Todo el experimento Es grabado Y entonces Les dice La persona A estos niños Los niños Están ahí Y por supuesto Quieren comerte Su trufa Y entonces Les dice El señor Del laboratorio Les dice No, no, no Espérate Te voy a proponer Un negocio Un niño no sabe Que es un negocio Pero sabe Que por ahora No se puede comer La trufa Y le dice Entonces El señor Del laboratorio La señorita Del laboratorio Le dice Mira Vamos a hacer Una cosa Yo te voy a dejar Esta trufa Aquí Y yo me voy a ir Esa es la clave Yo me voy a ir Si tú Te comes la trufa Solo tienes Esta trufa Pero si cuando yo vuelva No te has comido La trufa Te doy otra Y vas a tener Dos trufas Bueno Ya dieron las instrucciones Están los niños sentados Chao niños Y se van Pero las cámaras Están grabándolo todo Entonces Los niños Empiezan a luchar Eso se llama Posponer la satisfacción Los niños Empiezan a luchar A los 30 segundos Uno A ellos De zapato Es la boca Otro soporta Dos minutos y medio Trata de no ir A la trufa No la miro No la miro No la miro No la miro Pero finalmente Una vocecita Que sale De dentro Del empaque Dice Cómeme 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 El niño No aguanta más Dos minutos y medio Se comió la trufa Al final Solo un niño Y una niña Lograron resistir Los 10 minutos Efectivamente Se les cumple El trato Toma Tu otro truco Ahora ya tienes Dos Hasta ahora No sabemos Que sucede Dentro del corazón De esos niños Hasta ahora No sabemos Como trabaja La mente humana Pero hay una cosa Que si sabemos Este experimento Se hizo hace muchos años Y después Se le siguió La pista A esos niños Y se descubrió Lo siguiente Los niños Que eran capaces De posponer La satisfacción A los cuatro años De edad Los niños Que pospusieron La satisfacción A los cuatro años De edad Se desempeñaron Mejor en el colegio Tuvieron menos Problemas De agresividad O violencia Tuvieron menos Problemas De embarazo Adolescente Tuvieron Por supuesto Esto se ha hecho Con miles de niños No únicamente Con los cuatro Lo que les dije Tuvieron mejores Trabajos Tuvieron mejor Empleo Formaron Hogares Más estables Es decir Que si ese experimento Se hace con niños De cuatro años Tenemos Un predictor Impresionante De lo que va a suceder Con esos niños Porque los niños Que se comieron La trufa Inmediatamente Fueron peores Estudiantes Fueron más agresivos Llegaron más veces A la cárcel Hicieron hogares Más inestables Es un predictor Impresionante Parece que hay Algunos seres humanos Que tienen la capacidad De posponer La satisfacción Y hay otros seres humanos Que tienen una capacidad Mucho menor De posponer La satisfacción Todavía no se sabe Si esa capacidad Es una capacidad Genética Si es una capacidad Rápidamente adquirida Si es una capacidad Ligada a una condición Hormonal Todavía no sabemos Pero lo que sí sabemos Es que cuando una persona Tiene la tendencia Desde niño A no posponer La satisfacción Ese niño Estadísticamente Va a tener muchos problemas Si ustedes toman Un grupo numeroso De personas como estas Y les dan dulces ¿Cómo me llaman? Aquí sí Entonces caramelos Cosas de estas Bueno hay unos dulces Muy sencillos Que los hay en todas partes Dulces que no tienen Recubrimiento ni nada Sino simplemente son dulces Con sabores Y se puede chupar O se puede masticar Chupar O masticar Masticar O chupar Resulta que hay personas Que desde niñas Se acostumbran A chupar los caramelos Es decir Baja satisfacción Por muy largo tiempo Hay otros en cambio Que desde que se me dice La boca Crunch 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 Como quien dice Tengo que sacarle todo Alta satisfacción Por Muy poco tiempo Bueno este experimento Lo hemos hecho en varios países Vamos a ver como resulta Aquí por favor sean sinceros Sean sinceros Tengan la bondad De levantar su mano derecha A aquellos de ustedes Que cuando les dan Ese caramelo sencillo Tienden a masticarlo Más bien pronto Crunch 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 Y sacarle Todo lo que tiene el caramelo Levanten la manito Levanten la manito A ver la sinceridad Pueden bajar la manito Tenga la bondad De levantar la manito Ahora Los que sean al revés Es decir Si les dan un caramelo De esos normales Sin ningún recubrimiento Más bien lo tienes Y lo chupa Lo chupa Lo chupa Está aquí así De dos milímetros De largo Ahí está Bueno Fíjese usted Muy interesante El país de Chile En la mayor parte De los países Donde he hecho Este sencillo experimento Lo que yo he encontrado Es que los carismáticos Tienden a ser del modelo Crunch 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 Es decir Intenso Y ya Intenso y ya Y por eso A los carismáticos Les encanta La poderosa infusión Del Espíritu Santo Y por eso Necesitan Que sea Wow Wow Uy el Señor Realmente el Señor Nos sacudió Una cosa Pero impresionante Eso fue Que no sabemos Si están saliendo De una traba De un concierto De rojo De que están saliendo Una cosa Impresionante ¿De dónde viene usted? El Congreso Carisma Impresionante Impresionante ¿Qué determina Que unos niños Sean modelo Crunch 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 Y otros niños Sean modelo Chupar 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 No sabemos Pero eso Se reflejan Muchas otras cosas En la vida Hay profesiones Que son típicas Del crunch 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 Y hay otras Que son más Del modelo Chupar Toda esta explicación Es una invitación Para que reconozcamos Algo A pesar de todo Lo que avanza La ciencia A pesar de todo Lo que avanza La antropología La sociología La psicología El ser humano Sigue siendo Un misterio inmenso Y la mayor parte De las cosas Que están determinando Aspectos Fundamentales De nuestra vida Son cosas Que uno no se acuerda Haber elegido Mire, por ejemplo Aquí hay un caballero De apellido Pomeri Usted dijo Que usted era Del modelo Crunch Crunch ¿Verdadero o falso? Verdadero Lo admite En público Bueno Estimado señor Juan Pomeri Yo le hago La siguiente pregunta ¿Usted se acuerda De algún momento En su vida En que usted Haya elegido El modelo Crunch? O simplemente Esa fue la manera Como usted Comió dulces Desde siempre Uno no hizo Esa elección Y uno le puede Dar caramelos A 20 A 30 niños Y unos Espontáneamente Escogerán El modelo Chupar Y otros Escogerán El modelo Crunch ¿Y por qué? No sabemos Pero luego eso Se refleja En una cantidad De cosas En una cantidad Impresionante De cosas Resumen Somos Un profundo Estás Necesito Necesito Del don Del espíritu En las minas Hubo un señor Del hombre Atravesó El cerebro Le abrió Un hueco Aquí Y salió disparada Con pedazos De cerebro Pero lo más Sorprendente Es que el hombre Sobrevivió O sea O sea La barra Mire La varilla Esa Lo que hizo Le atravesó Aquí Y salió Por allá Y él vivió Todavía Bastantes Meses Incluso Años Después De ese Accidente Se recuperó Obviamente Pedazos De su cerebro Pues nunca Los encontraron Y supieron Cómo Ponérselos Entonces Pero si Sucedió Algo Después Le cambió La personalidad Le cambió La personalidad Desde ese Momento Él decía Que sentía Un vacío ¿No? Pero eso No fue ¿No? ¿Sabe Lo que le pasa? Ay Dios ¿Sabes Lo que le pasó Al hombre? Antes De ese Accidente Él era Una persona De exquisito Manejo Del Idioma Él hablaba Inglés De exquisito Manejo De su Idioma Jamás Se permitía Una grosería Una obscenidad Después De que le sucedió Ese Accidente Su manera De expresarse Era terriblemente Sucia Y de un modo Como espontáneo Le salía así Y él trataba De reformarse Y como que no podía Con eso Yo por eso Creo que hay Muchos jóvenes Que parece Que han tenido Accidentes Semejantes Oigan ¿Por qué Necesito Yo el don Del Espíritu Santo? Porque La luz De la razón No es que La luz De la razón Valga poco Pero ante El océano Del misterio Que es el corazón Humano La luz De la razón Es muy poca Muy poca Las tendencias Más profundas Del ser humano Lo que le gusta Lo que no le gusta Lo que le ataca Lo que le apasiona Lo que le embriaga Lo que le puede A la persona Son cosas Muy misteriosas Entonces Yo necesito El don Del Espíritu Porque lo que Alcanzan A ver Mis ojos Y mi razón Sobre mí mismo Es demasiado Poco Y mi necesidad Es inmensa Entonces Cuando nosotros Oramos Cuando nosotros Pedimos El don Del Espíritu Lo que estamos Haciendo Es Clamarle Al Señor Que con misericordia Con infinita Misericordia Tome De nuestra vida Lo que entendemos Y lo que no Entendemos Volvamos al caso De estas mujeres Que tienen Esa condición Genética Que las empuja Un poco A la promiscuidad A la infidelidad Una inestabilidad De la pareja Eso es una cosa Espantosa O tomemos A la persona Que tiene Una propensión Genética A embriagarse A drogarse Yo conozco Personas así Y las familias Tratando De controlarlos Y la persona Diciendo Es que yo me he encontrado Unos casos Tan dolorosos Me escribí hace poco Una mamá Y me dice Yo que hago Con mi hija Mi hija Que siempre La hemos cuidado Mi hija Que nunca ha probado droga Pero que ella Siente que tiene Que probarla Pero como una necesidad Ni siquiera la conoce Entonces Mis hermanos Para que tengamos Esto claro Necesito Del don Del espíritu Porque yo No soy Completamente Ni dueño Ni conocedor De mi mismo Y ese Es el peligro De esa literatura Llamada De autosuperación Hay una literatura De autosuperación Que invita A la gente A que Se concentre En ciertos Pensamientos Yo si puedo Yo si puedo Yo soy capaz Yo puedo lograrlo Algunos hablan De programación Neurolingüística Concéntrate En pensamientos Positivos Mira el aspecto Positivo De la vida Repítete A ti mismo Yo si puedo Yo si puedo Yo lo voy a lograr Tengo metas altas Las voy a conseguir Yo si puedo Mira Mira en parte Puede haber algo Bueno en eso En eso De que la gente Se enfoque En los lados O aspectos Positivos De su personalidad Pero de por Dios No esperemos Demasiado De esos métodos Porque lo que Tú desconoces De tu vida Y lo que Tú desconoces De cuál Es tu verdadero Bien Es demasiado La luz De tu razón Y de tu conocimiento Es una linternita En medio del océano Si alumbra Pero muy poquito No te fíes De tu propia Inteligencia Nos enseña La Biblia No te creas Listo Ante tus propios Ojos Nos enseña La Biblia No te creas Astuto Frente a ti mismo Enseña la Biblia No creas Que tú estás Viendo demasiado Entonces Necesito Del don Del Espíritu Porque lo que Yo alcanzo A ver Es muy limitado ¿Cuál es Mi verdadero bien? ¿En dónde Está mi verdadera Felicidad? ¿Qué tiene que suceder? Y si esto vale Para lo que Una persona Ve de sí misma ¿Cuánto más vale Para lo que Los papás O los maestros O los amigos Ven de esa persona? ¿Cuánto más valdrá? Mira Yo pienso Por ejemplo Un papá Los papás Los papás Tienen tanto amor Tanto amor Usualmente Tienen tanto amor Y solo desean Lo mejor Para sus hijos Pero ¿Qué sabes tú Cuáles son Las experiencias Que pueden Llevar a que Tu hijo O tu hija Desarrolle La plenitud De su potencial Eso Para lo que Dios le creó Es decir Que nuestra Ignorancia No es únicamente Como la historia Del océano De la superficie Para abajo Más bien Habría que pensar Como en una Liternita Que estuviera Metida por allá Tres kilómetros Bajo el agua Alcanza a iluminar Algo Pero no se ve Ni muy de para abajo Ni muy de para arriba Nosotros no conocemos En profundidad Ni las causas Ni las causas De nuestros comportamientos Ni cuáles son Las mejores opciones Hacia el futuro Imagínate que alguien Le hubiera dicho Al pescador De Galilea Pescador Y jefe De pescadores Llamado Simón A quien Cristo Luego Le cambió El nombre Por Pedro Imagínate que alguien Le hubiera dicho A Pedro Cuando no era Pedro Sino Simón El hijo De Jonás El pescador En el mar De Galilea Le hubiera dicho Tú vas a predicar En Roma Y tu predicación Es el fundamento De la fe Más importante Que han conocido En los siglos Que tú Le hubieras dicho Eso A un pescador En Galilea Que a duras penas Había unas cuantas palabras En griego Y se defendía Con un arameo Mal hablado Que tú le digas A ese señor Que su predicación Y su fe Van a ser el fundamento De una iglesia Frente a la cual No prevalecerán Las puertas del infierno Que tú le digas Eso a ese señor Eso le da risa Mira Créeme algo Ni tus causas Ni las causas Más profundas De tu ser Ni los planes Maravillosos Que Dios Puede tener Para ti Están al alcance De tus ojos ¿Sabe lo que yo Estaba haciendo Hace unos años? ¿Qué estaba haciendo Yo hace 30 años? Hace 30 años En primer lugar Yo ya vivía Había gente Por aquí Que por ejemplo No vivía Así que no es De reírse el asunto Hace 30 años Yo vivía Y estaba estudiando Física pura En la Universidad Nacional Los planes míos Eran realizar Un doctorado De física De partículas En la ciudad De Bokum En Alemania Estaba estudiando Alemán Para hacer un doctorado De física En Alemania Y luego Iba a trabajar Si fuera posible Al Centro Europeo Para la Investigación Nuclear Conocido como CERN C-E-R-N Que se encuentra Entre Francia Y Suiza Y que estaba En construcción En esa época Ese era mi proyecto De vida Si en ese momento Alguien me hubiera dicho Mira Vas a ir a la región Centro Sur De Chile A predicar El amor de Dios Y a predicar Y a predicar Y yo tratando De pelear Con mis ecuaciones De la física Y que alguien me diga Que voy a ir a predicar A Chile A Chile Voy a ir a predicar Yo Predicar Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Entonces Entiendo una cosa Vamos a poner aquí Un puntito Y vamos a poner aquí Una línea Esta línea Hacia tu izquierda Esta línea Hacia tu izquierda Es las causas Las raíces Y esta línea Hacia tu derecha Es Las posibilidades Los planes Los proyectos Esta línea Tú un poquito La conoces Alrededor de tu presente Un poquito Pero tus causas Más profundas Las raíces Más profundas De lo que tú eres No lo conoces No lo conoces El mundo Es muy complejo Y las cosas Que suceden En nuestras familias Son muy complejas ¿Quién fue La primera persona Que oró Para que hubiera Un dominico Comunidad A la que yo pertenezco ¿Quién fue La primera persona Que oró Para que hubiera Un dominico En mi familia? Mi bisabuela Mi bisabuela La cual yo no conocí Pero que se me apareció En un sueño Esa es otra Otra historia Que la dejamos Para otro encuentro Mi bisabuela Se apareció En un sueño Y yo nunca Vi a mi bisabuela Y la persona Que apareció ahí Actuaba exactamente Como actuaba A mi bisabuela Porque yo le pregunté A mi mamá Entonces por favor Los científicos Incrédulos Que me expliquen Cómo puede suceder Eso Bueno mi bisabuela La que se apareció En el sueño Ella era muy devota De Santo Domingo De Guzmán El fundador De mi comunidad ¿Qué tiene que ver La devoción de ella Las oraciones de ella Y los suspiros de ella Con que aquí Este un dominico Solo Dios lo sabe El mundo es complejo Es misterioso La línea esa Se hunde En una noche Que nosotros No entendemos Pero que Dios Si conoce Y el mundo De las posibilidades De los sueños Los proyectos Y los frutos Solo Dios lo conoce Entonces Ahora entiendes Lo que es Ponerse En la dinámica Del Espíritu Santo Es lo más sensato Es lo más razonable Que pueda ser uno Todo joven Especialmente joven Indeciso Indudablemente Que tiene que clamar El don del Espíritu Santo Indudablemente Solo tú Señor Sabes cuáles son Esos planes Y a dónde me quieres Llevar Y qué esperas de mí Qué clase de fundación Qué clase de fruto Qué personas Debo conocer Con quién Me debo encontrar yo Lamentablemente Muchas personas No se hacen Esta clase De preguntas Pero si uno Es inteligente Con la inteligencia Que da el Espíritu Uno debería Orar así Señor Ilumíname Cuáles son Las personas Con las que yo Me debo encontrar Porque hay personas Con las que uno Se encuentra Para desgracia Pero hay personas Con las que uno Se encuentra Para gracia Una de las cosas Más lindas En mi familia Es oírle a mi papá Que vive todavía Bendito sea el Señor Está por cumplir 80 años Mi papá Cuando cuenta La historia De cómo se encontraron Con mi mamá Y eso Él se llena De alegría Y él cuenta Cómo fue Verdaderamente Un acto De la providencia De Dios Encontrarse Con mi mamita Y eso para él Es hermosísimo Es decir Mi mamá Llegó a la vida De mi papá Como un regalo ¿Cuáles son Los regalos Que Dios Tiene para ti? ¿Cuál es esa persona Con la que tú Tienes que encontrarte Pero no te has encontrado Todavía? Quizás es importante Porque va a ser Tu pareja En algunos casos O porque va a ser Un gran amigo Porque va a ser Un gran testimonio Porque tú le vas a hacer Mucho bien Porque juntos Van a trabajar En algo fascinante Cuando uno Se pone a desenredar La madeja Cuando uno Se pone a desenredar Los hilos De la historia humana Uno dice Pero yo ¿Por qué me encontré Con tal persona? Y muchas veces La única respuesta es Solo Dios Lo sabe Por eso Necesitamos Entrar en la tónica Del Espíritu Santo Por eso Necesitamos En función Del Espíritu Para llevar Una vida No en la clave De nuestra Minúscula Linternita Sumergida Dos kilómetros Allá En lo profundo Del mar Necesitamos Una vida Que esté iluminada Por el Dios Que verdaderamente Nos conoce Oh Dios Que eres Más Íntimo En mí Que yo mismo Por eso Necesitamos El poder Del Espíritu Porque solo El Espíritu Sabe donde Están las causas Profundas Y solo El Espíritu Sabe donde Está mi verdadero Fruto Yo tengo Tantas historias De personas Que se encontraron Con gente Que les llenó De amargura La vida Ay Tengo una historia Tan dura Tan dura Gracias a Dios Y con mucha oración Esa persona Va saliendo de eso Es la historia De una mujer Que nunca Parecía satisfacer Las expectativas Académicas Y sociales De la mamá Una mujer Que siempre Fue despreciada Por el papá Una mujer Con un vacío Afectivo Espantoso Una mujer Con una incapacidad De inconstancia En la voluntad Que fue haciendo Que ella dañara Su propia figura De modo que Ella se odiaba A sí misma Porque su figura Era horrenda Ante sus ojos Pero ella comía Compulsivamente Porque en el Placer de la comida Encontraba Una de las pocas cosas Amables En un mundo Demasiado sombrío Pero esa comida Después se volvía El odio De ella Hacia sí misma Y en esa circunstancia Perdió al único Que parecía Que era un novio Aunque en realidad Solo lo que hacía Era aprovecharse De ella Desilusionada Pronta A probar droga O cualquier cosa Se encuentra Con una amiga Que resulta Ser una persona Amable Una persona Comprensiva Una persona Alegre Una persona Llena de música Y una persona Lesbiana Y la lesbiana Esta Ve que la otra Está en un momento De una debilidad Inmensa Y empieza a enamorarla Y vea usted El trabajo De esa mujer Para salir De esa relación Y para tratar De limpiar Su mente Y para tratar De volver A creer Que ella Sí puede ser Feliz Y que sí Podía ser Feliz Viera usted El trabajo De eso Siente sensatez De acoger Lo que sí Debe estar En mi vida Y de rechazar Lo que no Debe estar En mi vida Y resulta Que esta pobre Mujer ¿Cómo Juzgarla? Rechazada De la mamá Rechazada Del papá Utilizada Del novio Deprimida Odiándose A sí Misma Creó Encontrar Amistad De la Lesbiana Esta Y la Otra Mujer Drogadicta Supremamente Hábil Con su propia Historia De traumas Empieza A enamorar A la Muchachita Esta Cuando la Relación Ha avanzado Demasiado Cuando la Droga Se ha metido En esa Relación De estas Dos Mujeres Ella Intenta De cualquier M manera Salir De eso Y Dios Empieza A meter Su mano Y empieza A ella A salir Yo he sido Testigo Del poder De Dios En la vida De esa Mujer Gracias A Dios Pero duró Muchos Años Con muchos Traumas Con muchas Pesadillas Con muchos Malos Recuerdos Con una Insecuridad Patológica Era una Cosa Uno la oía Expresarse Y uno Sentía Escalofríos Porque es una Insecuridad Patológica Pero es Impresionante La obra De Dios En esa Mujer Y cuando Estaban En ese Proceso De salida A la Mamá Le da Una Oleada De fe Y entonces En esa Oleada De fe Decide Meter Un sacerdote En la Casa Para que Haga Una Bendición Y resulta Que van a Dar con Un sacerdote Falso Que le sacó Un poco De plata Son historias Reales Por eso Uno tiene Que pedirle A Dios Llévame Donde la Gente Que si es Y quítame La gente Que no es Llévame Donde la Gente Que me pueda Hacer bien O que yo Les pueda Hacer bien Y quítame Las personas Que solo Me van a utilizar A las que yo Puedo hacer daño Esa oración Hay que hacerla Pero como Identificar Esas personas Como Identificarlas Si tu eres Una mujer Que siente Que la vida No le ha dado Sino desprecio Y por fin Encuentras Una amiga Que si te quiere Es muy difícil Ella que ojos Iba a tener Para eso Entonces Primera razón Las causas Y los frutos Segunda razón Espíritu Santo Llena mis vacíos Porque las personas Que no tienen Claro El tema De los vacíos Son las personas Que caen más fácilmente En el pecado Uno de los mejores Confesores Que yo haya conocido En mi vida Es un sacerdote Español Con quien tuve Ocasión De trabar amistad No hace mucho tiempo En Bolivia Que gran Confesor Este hombre Y uno de los temas Que él habla mucho En la confesión Es el tema De los vacíos Los huecos Él dice Mientras la gente No solucione El problema De sus vacíos Estará dando tumbos Aquí y allá Buscándolo Que no se le ha perdido Y metiéndose Con gente Que le va a hacer Más daño Entonces van dos razones Tercera razón Necesito Del Espíritu Santo De Dios ¿Sabes para qué? Para que el bien Me sepa bueno Para que me guste Ser bueno Para que me encuentre Buen sabor al bien Porque el pecado Acuérdate Que nos tienta Con lo rápido Lo fácil Y lo intenso Y como el pecado Nos presenta Un placer rápido Fácil e intenso Entonces el pecado Se adueña de nosotros A través de esa estrategia Pero si el bien Me sabe bien Y eso es lo que hace El Espíritu Permítenos Gustar el bien Y saborear De su consuelo Dice la oración De Pentecostés Permítenos Gustar el bien Y gozar de su consuelo ¿Qué hace la difusión Del Espíritu En tu vida? No solamente Te conduce Más allá De las causas Que tú conocías No solamente Llena tus vacíos Sino que el Espíritu Hace que el bien Te sepa bueno Y eso es lo que hace Que una persona Se meta A un congreso carismático ¿Por qué usted Soporta Dos días En un salón Relativamente estrecho? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted siente Que dentro de usted Hay amor a Dios Y usted se siente feliz Porque se está amando A Dios Incluso en medio De las incomodidades Y ese amor Se lo ha dado El Espíritu En cambio La persona Que no tiene fusión Del Espíritu La persona Que no conoce Del amor de Dios La persona Que no conoce Lo que está sucediendo aquí Apenas ve Ay eso es como tan incómodo Eso es como tan feo Y se los dice uno Que sabe de qué está hablando Yo era uno De los que cuando era Joven O mejor dicho Era niño Y eso fue el siglo pasado Yo era uno De los que si el cura Se demora en la homilía No yo me les salgo No voy Que incoherente Ha sido Dios Mi existencia Y ahora esas homilías Mías Le voy a decir la frase Le digo una cosa Yo No hubiera salido De mis misas Yo no hubiera salido De mis misas Pero era que Yo no conocía El amor de Dios El bien No me sabía bueno Después de que Uno está enamorado De Jesús Después de que uno Se ha enamorado Del Señor Las horas pasan Y uno no quisiera Que se acabaran Y uno dice Ay ya no va a tocar ir No está Ay te acabo Ya no hay más Deciste No pero como así Pero porque tan corto Pero porque no hacen Congresos largos Ven Eso hace el Espíritu Y la última obra del Espíritu La última razón del Espíritu es Con el poder del Espíritu Tú te conviertes En instrumento Y testigo De las obras Más grandes de Dios Dios te va a usar Es que lo triste De vivir en el pecado Es que te conviertes En un instrumento De Satanás Yo le decía Hace poco A una pequeña amiga Le decía Mira Ya que eres persona Joven y bella Tienes que ser de Dios Porque si no Tu belleza La utilizará el demonio Para arrastrar A otras jóvenes A mi me da tanto dolor Cuando tantas personas Tan jóvenes Y tan hermosas Que están siempre A las portadas De las revistas Llevan vidas Escandalosas Arrastrando a otras muchachitas A que sean Peor de corruptas Que ellas Entonces Si eres joven Si eres hermosa Si eres inteligente Sé de Dios Pero con conciencia De que eres de Dios Si eres joven Si eres varón Si tienes fuerza Si tienes liderazgo Sé de Dios Sé de Dios Porque si no Vas a ser un instrumento De Satanás Para arrastrar a otros Imagínate la inteligencia De un Lenin O Lenin Como se diga Imagínate la inteligencia De un Hitler O el liderazgo De un Hitler Si se hubiera utilizado Para el Lenin Imagínate Sé de Dios El Espíritu Santo Hace Que todo lo que tú eres Este al servicio de Dios Desde tu linda cara Desde tu historia de vida Cada uno de nosotros Tiene un testimonio Yo por eso siempre Comparto mi testimonio Como el Señor Me sanó de la anorexia Bueno Entonces Entonces mire Hay que pedir Hay que pedir El poder del Espíritu Santo ¿Para qué? Para tener la alegría De ser ¿qué? Instrumento Y testigo Por estar serviendo En mi anorexia ¿Comprendieron? Instrumento Y testigo Instrumento Y testigo ¿Y en dónde se vive más eso? En la hermosa vocación sacerdotal Mira El sacerdote Que vive su vocación Vive de un modo maravilloso El ser testigo Del amor de Dios Pongámonos de pies Por favor Vamos a darle gracias Al Señor Vamos a bendecirle Y vamos a prepararnos Para la Santa Misa Porque vamos a pedir Efusión Con poder Del Espíritu Efusión Con poder Hemos visto cuatro Grandes razones Por las que necesitamos El poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre Dios Ayúdanos a prepararnos Para esta Eucaristía Padre Dios Estoy tan feliz Pero tan feliz Señor De estar aquí Estoy tan feliz De saber que Tú nos amas Señor De saber que Tú nos das Tu Espíritu Señor De saber que con ese Espíritu Tú llegas a las raíces Más profundas De nuestro ser Lo que nunca nadie Podrá explicar de mí Tú ya lo conoces Señor Y Tú ya lo aceptas Y Tú ya lo abrazas Gracias por aceptarme así Gracias por amarme así Señor Gracias por los planes Hermosos De vida Que Tú tenías para mí Cuando yo incluso Llegué al borde Casi de negarte Señor Porque era Terrible Terrible Mi falta de fe Dios mío Perdona Perdona Tanta frialdad Y tanta incoherencia Que ha habido en mi vida Perdóname Señor Pero gracias Por lo que has hecho conmigo Gracias Señor Porque Tú has cumplido en mí La promesa que hiciste Porque Aunque soy lo que soy Tú me has enviado A las naciones Señor Y me parece tan bello Que Tú quieras fijarte En este pobre pecador Solamente para enviarme Para hacerme testigo Tuyo Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Gracias porque Tú Colmas nuestros vacíos Señor Gracias porque Tú Nos ayudas A encontrarnos Con esas personas Que Tú mismo Pones en el camino Para que nosotros Podamos ser útiles A esas personas Y para que ellos Nos puedan hacer También un bien En Tu nombre Mis hermanos Clamemos al Señor Pidamos al Señor Que nos dé ese don Del Espíritu Que esta Eucaristía Esté llena De Su Santísima Presencia Que este momento Sea un momento Realmente de jubile Un momento transformante Un momento de vida Bendito sea Señor Aquí estamos Somos Tu pueblo Que te alaba En la región Centro Sur Señor Aquí estamos nosotros Testigos Tuyos Señor Enamorados de Ti Jesús Enamorados de Ti De Tu Espíritu Clamando Clamando Señor El poder de Tu Espíritu Clamando que hagas maravillas En medio de Tu pueblo Bendito sea Señor Bendito sea Señor Gloria a Ti Señor Bendito sea A ver como será Esa bendición Como será esa Ayúdenos con esa oración Ayúdenos con ese canto Para bendecir Para reclamar al Señor Por el poder de Su gracia Y Su Espíritu Amén